En la asistencia tenemos un 97,30% de asistencia, en toda la provincia un 92,80%, es decir, un día más que normal. No hay escuelas cerradas y el mensaje ha sido muy claro de los docentes, de los directivos en las escuelas, frente a los padres, frente a los alumnos. Yo creo que es una lección que nos han dado todos los docentes. Durante todo el año yo tengo que felicitarlos porque han hecho del 2010 el año del aula. ¿Cómo se puede comprobar esto? ¿Cómo se puede comprobar que lo del Ministerio es cierto y lo que dicen los gremios de que en realidad el paro es mucho más fuerte, no es así? Nosotros tenemos con el fondo estímulo y con el tema de los descuentos por días, de paro, no trabajado, digan que no se persiguen los salarios, tenemos el cálculo exacto de a quienes tenemos que descontar y a quienes tenemos que pagar fondo estímulo. Eso es matemático, es exacto. Y en tercer lugar, independientemente del día de paro tenemos, de marzo a junio del 2010, respecto a marzo y junio del 2009, un 75% de licencias menos utilizadas por los docentes. Dicho de otra manera, ¿cómo se financia el fondo estímulo? Con las licencias que nos ahorramos. Y por otro lado, el último, los sindicatos mismos, los que propician el paro, han confesado que el paro no es ni por asomo lo que eran otras épocas y nos cuestionan precisamente, día no trabajado, día en que se descuentan los salarios, nos dicen que son descuentos salvajes a los docentes, nos hablan del fondo estímulo. Así que, a confesión de partes, relevo de pruebas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que si la sociedad no lo percibiera, la sociedad misma a los canales de televisión, a las radios, a los diarios, les estaría pidiendo que exijan al Ministerio que tome otras medidas. Ministro, por otro lado, se han empezado a liquidar los sueldos y han aparecido nuevamente las quejas de algunos sectores que ven que no se refleja en sus salarios lo que se dice por ahí en la previa. Bueno, quiero llevar a tranquilidad a los docentes de que esto ocurrió porque el incentivo docente, que son 165 pesos por cargo y 300 y pico el doble para secundario y terciario, llegó tardíamente de nación, ya está depositado hoy, esa transferencia en el nuevo Banco del Chaco. Por lo tanto, con seguridad, quiero dar la seguridad a la fecha, no anticipar, el día viernes están cobrando todos los docentes, porque esto es universal para todos los docentes, el incentivo docente que por una demora de nación no se incorporó en el salario que están cobrando. O sea que este es el faltante en su recibo de sueldo y en su salario de bolsillo. Quiero llevar a tranquilidad que no es una anomalía, sino que ha sido una demora por la... Por las administraciones administrativas, digamos. Sí, sí, de nación.